Amigas y amigos que leen por gusto, tengo aquí frente a mí a dos comunicadores, periodistas, docentes, universitarios, María José Castro Bernardini y Bruno Rivas Frías. El motivo de esta conversación es la publicación de este libro, permítanme por favor chicos, Campeonas, cambiando las reglas de juego, aquí les muestro la portada. Este libro ha sido publicado, conversábamos a fines de 2022, ya recientemente en versión digital, de descarga gratuita en el repositorio de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Y bueno, aborda y habla, son perfiles de doce deportistas de distintas disciplinas, mujeres por cierto, y en este contexto donde todos están tan tristes por el fútbol que nos ha vuelto la realidad, pues estas historias realmente nos demuestran que el deporte en el Perú es mucho más que el fútbol, incluso también que el vole, que tiene cierto respaldo. María José, Bruno, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias Jaime por invitarnos. Sí, estamos como muy contentos con el trabajo de este libro, básicamente por lo que decías, porque el deporte quizás es más incluso que las personas que vemos y que ganan las medallas, que de hecho son importantísimas, pero acá también se explora, digamos, perfiles de entrenadoras, de gestoras, de deportistas que están empezando, de deportistas que ya, digamos, más ranqueadas, ¿no? Entonces puede ser como una mirada a lo que no solo es el deporte peruano, sino a lo que debería hacer y a lo que debería apoyarse un poco más, ¿no? Hay un poco más apoyo en los últimos tiempos, pero mirar la vida de estas mujeres nos puede aproximar a todo lo que se puede lograr, porque ya de hecho se han hecho un montón de cosas bastante interesantes. Y el origen del proyecto, Bruno, de elegir 12 mujeres deportistas, como mencionaba María José, también entrenadoras y gestoras deportivas, ¿tiene como punto de partida la visibilidad de la mujer? Cuéntanos, por favor. Sí, justamente como indica muy bien María José, el gran propósito del libro es visibilizar los triunfos femeninos, ¿no? En realidad este libro lo que recoge son 12 perfiles de atletas peruanas que han sido premiadas con el premio Mujer, Igualdad y Deporte, que es un premio que encabezan la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Fundación Deporte en Igualdad, ¿no? Este premio se dio por primera vez hace un par de años y justamente la idea era recoger a estas 12 ganadoras, ¿no? Y hacer que sus historias sean más conocidas, ¿no? Lograr que deportes que no aparecen con regularidad en los medios puedan ser también objeto de aplauso, ¿no? Y como tú indicabas, estamos tristes por el fútbol, pero miren, ayer Angélica Espinosa ganó otra medalla de oro en los parapanamericanos, ¿no? Y eso es un motivo para alegrarse, ¿no? Tenemos una campeona olímpica y bicampeona panamericana. Yo quiero contarle a quienes nos están siguiendo que, claro, el punto central es conocer estas historias de vida pero previamente hay un contexto muy interesante sobre la participación de las mujeres en las Olimpiadas, ¿no? Como en las primeras Olimpiadas Modernas de Grecia no hubo participación femenina en las de París de 1900, como que muy a cuenta gotas. Entonces, progresivamente, ¿no? Hay algo que, claro, quienes vivimos en este siglo decimos que sí, es natural, pero luego ya hay una cierta equiparación. Y en la introducción ustedes también hacen un panorama incluso, que también se ha discutido, ¿no? Lo que recibe, lo que gana una deportista mujer de la misma disciplina que un deportista varón, ¿no? Entonces hay un contexto, más allá de lo deportivo, también muy importante que ustedes han indagado. No sé si por ahí también, María José, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Digamos, el deporte en este caso puede ser como una... No sé, como un reflejo de lo que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Se ha ido ganando espacios y creo, y eso está también en el libro, no como favores, ¿no? Sino a cuenta de mucho trabajo y de mucha lucha. O sea, las mujeres, las primeras que comenzaron a participar, incluso hay esta foto de una maratón, una mujer que participó, como que casi comenzó a correr, vestida de hombre. Y luego, claro, comenzaron pequeñas participaciones, hasta que ya podemos hablar de olimpiadas, en las que hay, digamos, una participación paritaria. Y en los últimos años en el Perú podemos hablar, por ejemplo, de Angélica Espinosa, Alessandra Grande, Kimberly García, que son, digamos, los referentes quizás del deporte peruano hoy en día. Y a las personas que han... Juliana Poveda, o sea, personas que tienen los laureles deportivos por haber sido campeones mundiales en sus propias disciplinas. Pero eso que se ha llegado a hacer hoy no es algo que ha sido fácil, ¿no? Primero en algunas disciplinas, solo en algunas. Había, además, mucho cuestionamiento con el tema de los uniformes, de cómo debían ser los uniformes de las mujeres. Y también algo que se explore en el texto, y a lo que se le da también visibilidad en los premios Igualdad Mujer y Deporte, es la participación de las mujeres como gestoras y como entrenadoras. Porque han estado generalmente en algunos deportes que se consideraban... Algunos deportes colectivos, o se pensaba, no sé, se mencionó finalmente el volei, que de hecho el Perú ha tenido una participación interesante en volei hace algunos años. Pero no, por ejemplo, en deportes colectivos vinculados con cuestiones de fuerza, de rudeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tampoco se exploraba mucho en el tema de la gestión, ¿no? Presidentas de federación, entrenadoras, ¿no? Que son mujeres que han ido ganándose ese espacio a un nivel también más administrativo. Como, por ejemplo, lo que hace Lucha Villar, digamos, en la Asociación Nacional Paralímpica que ve todo ese tema y que se han ganado muchísimas medallas en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, leer campeonas creo que es una oportunidad de ver un poco cómo va el deporte peruano, cómo están las mujeres en el deporte peruano, todo lo que han logrado, pero también cómo reflexionar un poco sobre cómo han ganado ese espacio las mujeres en general en otros ámbitos también, ¿no? Solamente como para recordarles a quienes nos están siguiendo, pues que estos 12 perfiles obedece a esta distinción, digamos, ¿no? Igualdad, mujer y deporte. Es decir, para quienes digan por qué no pudieron ser más, por qué nombres figuran ahí, por ejemplo, Angélica Espinosa, para taekwondista, ¿no? Carmen de la Barrera, también de taekwondo, ahí nos habla de su fanatismo por Van Damme y Jackie Chan, Ana Cristina Ricci, también clavadista, Marisa Matsud, de práctica softball, Marisa Abel Barragán, entrenadora, ¿no? No solamente aparecen deportistas. Luisa Villar, hablabas de ella, entrenadora de natación, Alexia Sotomayor, nadadora, Maquena de Weber Elliot, nadadora también, Alexandra Grande, muy conocida sobre todo por los Panamericanos de Lima en 2019, Adriana Lucar, futbolista, goleadora de Alianza Lima, el equipo femenino, Marina Montes, que practica hockey, y Flor Cuenca, montañista, ¿no? Estos 12, estas 12 deportistas, ¿cómo ha sido el proceso de trabajo? Y ustedes también, ¿cómo enfocan como periodistas el perfil, no? Sí, bueno, María José y yo tuvimos la suerte de poder conversar con las 12 ganadoras, con las 12 atletas, que es una experiencia muy rica, ¿no? Poder conocerlas. Algunas de ellas tuvimos que entrevistarlas, por ejemplo, por Zoom, ¿no? Porque, por ejemplo, Ana Ricci entrena seis meses fuera del país, ¿no? Flor Cuenca vive también fuera del país, porque en el Perú no tiene el apoyo necesario para poder hacer lo que ella le gusta hacer, ¿no? Pero también conversamos, tuvimos la oportunidad de conversar con sus familias, conversar con sus entrenadores, sus entrenadoras, las personas que las ayudaron a poder salir adelante en este deporte, porque es un esfuerzo muchas veces familiar, colectivo. Ellas también son el resultado de una mamá que quería ser clavadista, ¿no? O un papá que le gustaba el fútbol, ¿no? Entonces, ese proceso también ha sido muy interesante de poder conocer sus historias más allá de la entrevista, sino también ir a sus lugares de entrenamiento, verlas desde sus casas, saber que están en un lugar alejado para poder realizar su trabajo. Y sí, ha sido una experiencia bonita y no sé si quieres completar. Sí, como decía Bruno, ha sido una experiencia bien interesante desde poder verlas en su lugar de entrenamiento, algunas en su casa, como, digamos, Alessandra Grande, que también era como un sueño, mirar dónde estaban sus letreritos, los laureles deportivos y demás, y a otras que, digamos, además fueron entrevistas muy ricas, la de Ana y la de Flor Cuenca, que fueron con Zoom, pero nos metieron a su espacio. Y lo que hicimos fue explorar como un poco en su... cómo habían llegado al deporte, sus inicios ahí, hay mucho de su familia, del apoyo de cómo creer, de profesor, o sea, de gente que las vio, de niñas por ahí. También explorar un poco en sus logros, digamos, en aquello que cada una a diferentes niveles había llegado, y también en aquello que ellas consideraban lo más interesante de su carrera, aquello que todavía les faltaba, y qué significaba ser reconocidas con un premio distinto, en este caso no una medalla, sino un premio vinculado con el tema de la igualdad, con el tema de la mujer, y con el tema del deporte, ¿no? Entonces ese, digamos, fue hacer las entrevistas, explorar en estos espacios, y luego también ya pasaba al otro momento, digamos, al de Bruno y yo, de escribir, de leernos, de mirarnos, de comentarnos, para luego ir tendiendo los perfiles, ¿no? Intentando también que estos perfiles tengan la voz de ellas, o sea, porque finalmente escribimos Bruno y yo, pero son ellas las que están hablando, entonces queríamos respetar mucho su propia perspectiva, su propia voz, y para ello también estas otras miradas, en algunos casos sus padres, en algunos casos sus hijas, o sus entrenadores, y además poder explorar en estas otras perspectivas sobre su desempeño, ¿no? Entonces ahí salen un poco los doce perfiles, y también tenemos los dos textos, el que inicia el libro, que es una introducción, como tú decías, vinculada con la mujer en el deporte, su recorrido, con usted y demás, y luego un cierre de qué es lo que hemos encontrado en común, digamos, a partir de lo que hemos realizado, ¿no? En realidad, creo que ya cambio por los dos, porque lo hemos conversado varias veces, para nosotros ha sido un proceso bien interesante, muy bonito también, muy enriquecedor, de poder estar hablando con personas que en verdad se habían tomado en serio desde los diez años, once años, doce años, una carrera, y habían ido con todo por esa carrera, que había sido también complicada en algunos momentos, y había requerido todo el apoyo de una familia, ¿no? Porque detrás de estas mujeres están sus familias, están sus profesores, ¿no? Y luego ya, claro, los apoyos que han recibido en otros espacios, ¿no? Pero ha sido por ahí más o menos el proceso, ¿no? Si tiene algo en común, o la línea que cruza todas estas dos historias, es la constancia. Ahora se habla mucho de la palabra resiliencia, ¿no? Claro, deportistas, personas que en un momento por más firme que sea la vocación, por un momento está trastabilla por la falta de apoyo, en fin, tantas dificultades. Ahí en el prologue ustedes hablan, por ejemplo, de Kimberly García, que estuvo a punto de dejar el deporte en 2017, 16, creo, ¿no? por falta de apoyo. Pero ahí la persistencia como eje. Tenía una curiosidad luego de haberlos leído. Ustedes alternan, digamos, un perfil, se ocupa cada uno de ustedes. ¿Cómo abordan el perfil y cómo lo enfoca o qué referencias también como lectores tienen al momento de abordarlo, ¿no? Han mencionado que, claro, han tenido, preferentemente, pues, estar cerca de ellas, conocerlos en su espacio, conocer a su familia, pero cómo ha sido el proceso de trabajo del perfil y la escritura misma, ¿no? Para ya desarrollarla en el libro. Claro, ¿no? La idea del perfil era intentar conocer todo lo que se pudiera conocer sobre su proceso deportivo, ¿no? Obviamente, eso es imposible, es imposible conocerlo todo, ¿no? Pero empezar justamente con la entrevista con la atleta, ¿no? De esa entrevista salen una serie de sucesos o puntos importantes en su carrera y es allí donde también funciona ponerse en contacto con la familia, ¿no? Y es interesante ahí porque a veces el recuerdo mismo del atleta no es el mismo que tuvo la mamá, ¿no? Pero la mamá justamente que es la que tiene ahí el archivo, ¿no? De todos sus logros suele tener un dato más preciso, ¿no? Hablar también después hablar con el entrenador, hablar con un amigo, una amiga, ¿no? A partir de una anécdota de la cual habló anteriormente el atleta, ¿no? Y de esa manera ir ya perfilando la historia que se quiere contar, ¿no? La historia que quieren transmitir también las atletas, ¿no? Y empezar a armar una línea de tiempo, digamos, de sus logros, fijarse, ¿no? También, y para eso sirve también mucho el trabajo del archivo, ¿no? De repente, no sé, el atleta te cuenta como Ana Richie esa competencia en la cual le llega, ¿no? Buscarla en YouTube, ¿no? Mirarla, observarla, ¿no? Este, regresar también al atleta, ¿no? Preguntarle, oye, ¿y esto me lo podrías contar un poquito más, entonces creo que por allí va más o menos el proceso, ¿no? Es como dijimos un proceso muy interesante, muy rico de intentar transmitir, ¿no? Esos momentos, esa historia personal al lector, a la lectora, ¿no? Y que puedan conocer justamente todo el esfuerzo y todo el apoyo que tuvieron también estas mujeres resilientes, como tú bien lo has dicho. ¿Y se ocuparon perfil por perfil o en el paralelo estaban trabajando de una y otra deportista? Ahí quizás cada uno puede contar un poquito cómo lo ha hecho. Digamos, cuando nosotros tenemos la lista de las deportistas, ahí viene un primer momento pero que en realidad no hemos tenido dificultades, digamos, con Bruno hemos trabajado en otros momentos no hemos tenido dificultades de, digamos, intentar ir a todas las entrevistas, los dos, pero saber que cada uno se va a encargar de un perfil, ¿no? Entonces ahí venía como una división de tú te vas a encargar de ese perfil, yo me voy a encargar de ese perfil. Felizmente en eso, bien, porque podría ser, pues no sé, todas serían interesantes pero no sé, podría ser en otro proceso, ah, yo quiero entrevistar de todas maneras, pero digamos, eso no se daba, ¿no? Y luego ya venía el momento, primero en general lo que hemos hecho es acabar con el proceso de entrevistas, ¿no? Y luego pasar al momento de redacción, que ahí trabajábamos en paralelo, digamos, Bruno siempre un poco más rápido, bastante más rápido, acabar un perfil, tener un espacio, ya subí a este perfil, ¿qué te parece? Dale una leída, sugiéreme cosas, míralo un poquito, ¿no? Entonces por más que cada uno ha escrito uno, está un poco en la mirada del otro para que tampoco sean tan diferentes, ¿no? Aunque conversamos en el momento de hacer la guía y todo, qué esperábamos y cómo más o menos iba a ser la estructura, ¿no? Y ahí yo creo que habían como para mí, por ejemplo, dos desafíos, hay atletas que son como súper conocidas y han sido, han habido perfiles de ellas en reportajes o digamos portos largos y demás, entonces ¿cómo no volver a repetir la misma información? Pero al mismo tiempo hay cuestiones que sí, sobre sus logros y demás que se tienen que plantear, en el caso de algunas, las más conocidas y las más mediáticas. Y en el otro caso, de algunas, por ejemplo, se me ocurre el caso de Flor Cuenca que es montañista, de Flor hay información y demás y ella vive en otro país, vive en Europa y demás, entonces ahí era recurrir mucho incluso a sus redes sociales, a sus redes sociales, a sus fotos y demás. Entonces hemos trabajado en paralelo y solos, digamos, juntos, solos, hemos tenido como varios momentos, no sé. Sí, bueno, en mi caso, yo sí, apenas terminábamos una entrevista, intentaba meterme a escribir lo que ya tenía, ¿no? Y no necesariamente esperaba que terminaran, que terminaran hacer las otras entrevistas para poder ir avanzando con algo, pero sí, básicamente, fuera de eso, creo que el proceso ha sido bastante similar al que ha señalado Majo, ¿no? el de poder conocer las historias de las atletas, ¿no? Y en base a esas historias poder intentar transmitir, ¿no? la idea, transmitir el suceso detrás, ¿no? de esta historia de vida. María José, Bruno, pues, quiero ahora conocerlos o que también nosotros conozcamos a ustedes como lectores y esta sección de la página él le decía, bueno, sin que yo me lo proponga, se ha convertido en la estrella porque muchos quieren tener referencias de lecturas, entonces, quisiera que cada uno, por supuesto, hable de cinco libros favoritos. María José, si quieres empezar, por favor. Sí, bueno, para empezar así, yo, se me hace muy complicado hablar de favoritos, digamos, porque en distintos momentos de la vida he tenido favoritos, entonces, voy a pensar en aquellos que me resuenan en este momento de mi vida, por más que haya otros que quizás han sido importantes. Hay, quizás acá, autor, hay dos textos que me gustaron mucho de José Carlos Agüero que fueron Los rendidos y Persona, cada uno diferente pero sobre el mismo tema, digamos, Los rendidos más como ensayo, me gustó mucho esa posibilidad de leer una voz de una persona que no necesariamente tenía en mente. luego, también siguiendo con estos textos en primera persona, El acontecimiento de Annie Arnault me gustó muchísimo, no diría que lo disfruté muchísimo porque fue una, es una historia bastante compleja pero me resonó mucho, me parece un libro bastante vigente, exploraban otros de ella pero creo que ese me gusta mucho y luego también ese sí tiene hace algún tiempo uno que se llama Kitchen que es de una autora japonesa que se llama Banana Yoshimoto que es una historia que cuando la leí me pareció muy loca, muy, con muchas cosas como tiene literatura en Japón como que entran de frente al corazón y también algo que me gusta mucho es la novela gráfica entonces ahí no podría decidir pero se me ocurren dos autores Yohe Sacco que es un periodista que hace su trabajo a través de novela gráfica entonces hay un texto que se llama Reportajes que tiene textos sobre Chechenia, sobre Palestina, sobre la migración africana en Europa, cosas bien interesantes y hay otra autora estadounidense que se llama Alison Beysel que ella tiene un texto que se llama Eres mi madre en el que explora su relación con su mamá y para ello plantea temas de psicología de psicoanálisis literatura un montón de cosas entonces por ahí me quedaría con ellas Gracias Mara José Bueno, ahora el turno de Bruno Es una pregunta recontra difícil elegir cinco libros favoritos pero bueno me voy a concentrar quizás en libros de periodismo que me han servido también de alguna manera de ejemplo para poder sacar adelante campeonas En primer lugar El partido de Andrés Burgo que es un librazo que reconstruye el partido entre Argentina e Inglaterra de México 86 y la gesta detrás de lo que fue ese campeonato mundial de Argentina luego también repito uno de uno de los autores de Majo que es Joe Sacco que es un periodista que hace novela gráfica y el libro que más me gusta a mí de él se llama Notas a pie de Gaza un libro que ahora que estamos justamente nuevamente en un conflicto entre Israel y Palestina creo que vale la pena siempre repasar también uno de los libros clásicos de periodismo que a mí me abrió y me dio un panorama global se llama Eva de Richard Kapuscinski que son crónicas africanas de países que estaban en revolución y que muestraban también las carencias los problemas mismos de ingresar al régimen democrático de allí quisiera recomendar un libro de autores peruanos de crónicas el libro Benditos de Quique Laoz y Renzo Gómez Vega que es una reconstrucción de la clasificación del Perú al Mundial de Rusia 2018 es también un librazo y también un referente de la crónica y por último yo soy súper fanático de la NBA y tengo un montón de libros así que y bueno no puedo dejar de recomendar Las Reglas de Jordan que es un libro que recoge el primer cambiamento de los Bulls de un autor norteamericano que se llama Sam Smith Muchas gracias Bruno María José que interesante conocer distintas miradas uno como lector también ese resultado no sé de intereses de gustos que van formándose y bueno tanto la narrativa gráfica los perfiles hablaste del partido no es el libro de Andrés Burgos Joe Sacco hablando del conflicto bueno muchísimas gracias muchísimas gracias y felicidades por campeonas no sé si quieren comentarnos sobre cómo obtener el libro yo hablaba al inicio que está de libre descarga en la web de repositorio de la universidad de ciencias aplicadas son días ya de feria Ricardo Palma va a estar ahí no sé algún otro alcance por favor María José si es un libro que se puede descargar lo puede leer todo el mundo desde todo el mundo y gratuitamente desde el repositorio de la UPC para conocer un poco de estas mujeres ahora que viene la feria Ricardo Palma también estará en el stand de la UPC y nada estén atentos a esto y a las novedades que vengan y también anunciar de que ya se viene la segunda parte de campeonas vamos a sacar una nueva versión con nuevas campeonas va a estar Kimberly García entre ellas por ejemplo Dunia Felices también de para natación y otras atletas tanto entrenadoras como dirigentes que muestran también de que efectivamente comunicadas al inicio porque 12 hay más de 12 atletas peruanas hay muchas más y esperamos que campeonas también sea un esfuerzo que vaya a salir año tras año para que cada vez se conozcan más los triunfos de las mujeres peruanas bien Bruno gracias entonces ahora segunda parte de campeonas felicitaciones y hasta cualquier momento gracias gracias